La democracia es como el aire que respiramos. Aparentemente eso fue lo que quiso decir Uruguay dentro del marco de la Asamblea General de la OEA que se celebró en Colombia recientemente. Sin embargo, su actitud dijo algo totalmente distinto. Se retiraron de la Asamblea General en medio de la discusión que tenía que ver con Venezuela. Uruguay, recordemos que estaba liderando el grupo de contacto donde también participa la Unión Europea. Pero ¿qué quiso decir Uruguay con esta actitud totalmente errática y sin sentido de lo que declararon posteriormente? Con eso de que la democracia es como el aire que respiramos. ¿Apoyan a la democracia o apoyan a Nicolás Maduro? De eso les hablo en mi columna a través de Caragota Digital esta semana. Por lo cual los invito a que me lean y a que comenten al respecto. ¿Está Uruguay del lado de la democracia o del lado de Maduro? A través de Caragota Digital, recuerden. Caragota Digital, directo al grano.